Creo que nadie quisiera ser visto como la cara conocida del terrorismo, pero yo sé que es así. Y bueno, lamento que sea así, lamento el dolor que sienten. No han sido mis actos, no he tenido esa intención ni de serlo, ni de representarlo, ni de nada. Entonces, pero sí lo lamento mucho y por eso durante mi audiencia lo he dicho. Y lo he dicho en esos términos porque sí, yo siento esa parte, siento ese rechazo por ese motivo. Si yo contribuí a un espiral de violencia que fue muy negativo, en ese entonces yo no comprendía la violencia como una respuesta a la violencia estructural. Pero yo pienso que retrospectivamente, que cuando hay rechazo a algo, por mucho que puede justificarse, entonces no hay que hacerlo y no hay que apoyarlo ni de ninguna manera. Eso es un poco lo que dije. Yo tengo otro proyecto de vida. Soy una persona madre de un niño y un niño bajo mi cuidado y tengo algunas aspiraciones personales más que, bueno, sacar un certificado para trabajar y verlo crecer. Esa es más o menos mi proyección. Por supuesto sigo creyendo en la necesidad de que el mundo sea un mundo más justo, pero yo sé que mi contribución a eso va a ser de una manera muy distinta a la que pensé que podría ser en otro momento. No estoy saliendo para hacer daño a nadie, no deseo hacer daño a nadie. Porque lamento representar un fenómeno tan doloroso que creo que tienen que entenderse en la sociedad. Lamento mucho representar eso y, o sea, como lo he dicho, me siento muy mal por ello. Gracias por ver el video.